¿Pueden empezar a desatar la violencia como en Juárez? Yo espero que no, yo espero que no, sí es alarmante que haya una ejecución ayer, otra hoy. Pero aquí no queda más que seguir apretando, no bajar guardia y seguir con la estrategia de combate que tenemos hasta este momento. Y bueno, solidarizarnos ahí con la Policía Ministerial de la Procuraduría del Estado para que, bueno, se hacen este tipo de hechos tan lamentables.